3 millones de jóvenes por paloma valencia hoy colombia tiene cerca de 3 millones de jóvenes entre 15 y 28 años que no estudian y trabajan esto representa el 27 por ciento de los jóvenes del país donde el 65 por ciento son mujeres esta es la cifra de los n y n es más alta de los últimos 16 años quitando la pandemia el gobierno nacional que se eligió con un voto mayoritario de las juventudes y que les prometió más oportunidades no se las ha ofrecido el gobierno nacional prometió 500.000 cupos universitarios para este cuatrienio a diciembre del 2023 sólo han logrado 51.960 cupos el 10 por ciento de la meta y aumentar los cupos universitarios no significa que salgan mejores jóvenes formados los cupos deben estar acompañados de calidad educativa con la reforma a la educación que el gobierno tramita en el congreso se podrían abrir más universidades de garaje en el país no se menciona nada sobre calidad según el informe de qs de las 15 universidades con mayor empleabilidad del país sólo tres son públicos la reforma a la educación también deja de lado la educación privada que ha sido clave para el desarrollo del país entre el 2001 y el 2022 el país graduó 34 millones de estudiantes en educación superior donde el 62 por ciento salieron de universidades privadas la tasa de admisión de las universidades privadas es del 82 por ciento mientras en las públicas es del 48 por ciento tan sólo en la universidad nacional de cada 100 estudiantes que presentan el examen de ingreso sólo nueve pasa incluso para el 2022 según el laboratorio de economía de la educación de la universidad javeriana el 69 por ciento de los estudiantes de estratos 1 y 2 que presentaron pruebas saber pero eran de universidades privadas además el 66 por ciento de programas de posgrado que se ofrecen en el país son de universidades privadas la educación de calidad no es gratuita incluso cuando el estudiante no paga por ejemplo para el año 2021 y 2022 el semestre de la carrera de contaduría pública en la universidad nacional tenía un costo de 5,2 millones de pesos y en la salle 9,7 millones biología vale 15,5 millones en la nacional y en la javeriana 10 millones administración cuesta 5,2 millones en la nacional y cerca de 7 millones en la escuela colombiana de ingeniería el presidente duque firmó la ley para que estudiantes de estratos 1,2 y 3 en universidades públicas no paguen matrícula el crédito es indispensable para el acceso a la universidad el ictex ha sido clave para la formación de estudiantes en el país y pareciera que este gobierno quiere acabar desde el año 2010 la entidad le ha dado la posibilidad a más de 3,9 millones de estudiantes de estudiar un pregrado donde el 86 por ciento estudió en universidades privadas y a más de 104 mil de hacer un posgrado también mediante sus programas de becas les ha condonado a estudiantes más de 594 mil millones de pesos las tasas de interés del ictex son hoy de las más bajas del mercado estando casi tres puntos por debajo de un crédito de consumo existen otros programas promovidos por anteriores gobiernos que han sido exitosos serpilo paga logró más de 19 mil beneficiarios de 993 municipios de colombia que fueron a más de 54 universidades según un estudio de juliana londoño los estudiantes elegibles tuvieron un aumento de 14,9 puntos porcentuales en sus salarios y cada peso gastado por el estado en serpilo paga genera más de 4 dólares con 80 centavos de beneficios privados el programa de excelencia de generaciones benefició más de 15 mil estudiantes el programa de pago de contingente al ingreso donde el estudiante no paga nada durante su carrera pero cuando se graduó aporta un porcentaje de sus salarios ha sido efectivo en la universidad de los andes mediante el programa quiero estudiar que ha beneficiado a más de mil estudiantes y ctex tiene un programa igual creado en el 2021 con cerca de 500 beneficiarios el problema más urgente que tiene colombia por resolver es devolverles a los jóvenes la ilusión por el futuro esto pasa por la construcción de entidades que les permita sentirse de alguna parte y sobre todo de la construcción de un sueño colectivo que permita a colombia poner un punto en el futuro y avanzar hacia él la educación en esto jugará un papel fundamental desde los colegios que pueden orientar a los niños sobre las cosas de su propio territorio de las que puedan sentirse orgullosos pero al mismo tiempo abriéndoles las puertas para que puedan ser ciudadanos del mundo este es un momento coyuntural donde la entrada de la inteligencia artificial alterará todo el planeta desde el sistema productivo hasta los sistemas de educación no es claro cuál será el efecto ni cómo será el futuro pero sabemos que seguramente será la revolución más profunda que haya vivido la historia de la humanidad tenemos que estar listos reunirnos con los mayores expertos tomar decisiones que nos coloquen a estar a tono con el futuro el proyecto de ley estatutaria del gobierno parece un proyecto hecho hace 20 años donde ninguno de los retos ni de nuestra juventud ni del mundo parecen haberlos tocado sino después de todo la misma y y y